pero yo quería una foto también mire qué bonito ve mire qué calidad y yo creí que será verde de verdad pero está pintado de abajo y como que estamos como que estamos en otro país va así estamos en guatemala a dónde pero lo que pasa es que guatemala porque nos queda previamente media hora de nosotros y honduras tenemos que ir hasta allá por ahí como para el pital para ir solo para llegar a la frontera y te acordás el día que usted le negaron la entrada lo que nos tocó pasar para que el día viene un paraguas y el bicho y a los bichos de negar la entrada no pasa nada vamos a otro lado y si está rechimísimo yo creo que te puedes tirar al río y no pasa nada y por qué nunca nos ha llevado a honduras ah vaya habita viene mire eso es lo que mira chivo lo que les decía yo que pasa en medio del agua mire 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 con un solo rai va llegando ya pero la cascadita y ese mire bien chivas y agarra impulso ahora impulso y y empieza a dar el agua que tira es el adrenalina esa es la adrenalina la ola como que fuera el estadio y ya tenemos uno con la alejandra para buscar la carne hay falsas de estas como que fuera de venecia pero la norma que quería hacer eso la suricata era que me dijo yo por favor llévenme al lugar de escalar escalar quiere escalar que de calar una vez lo hicimos allá en allá como hacemos ahí que está cerca de su casa del logro de cual me acuerdo pico servino si el corralito si es que está bonito pero 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 tiene que venir uno como dispuesto a subirte a todas las atracciones para para disfrutar un poco también aquí hay que ver el agua ya viene ya viene subiendo ah vaya entonces si entonces aquí en México nos vamos a poner ajá hay un día de semana jueves tiene que ser definitivamente hay que no caiga bueno no es el centro voy al 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 centro voy aquí estoy en centro vaya este no es el centro si este y aquí nos puede grabar la chicle fíjense esto sería mal idea si va ella es cierto la chicle no se sube en ninguna parte entonces ella no puede grabar nosotros aquí le quedas subiendo apenas ay yo creía que ella había subido como pato vale por persona yo creo que con el basalete que compré tenés derecho a subirte a todas las atracciones ah está bien si no está mal como las 3 nunca vamos a hacer nada es igual ahorita andamos conociendo otra vez vamos a venir con todo ajá la ocasión es venimos con tiempo esta es una previa es una previa como vamos a hacer un día todo vamos a tratar vamos a venir después verdad ajá prácticamente prácticamente esto es como Cancún que necesita un día completo para hacer todo como vamos a venir vaya la última vez que viene yo aquí fue hace como 5 años y nos tardamos 5 años para venir acá ahí viene el agua ahí viene ahí viene que chido que emocionante pasa con gran idioma y después y la boca me cayó mamá sabe que es lo bueno de ahorita que chido que por lo menos ahorita estamos dando una previa tanto como los suscriptores y tanto como nosotros conociendo y ya cuando vengamos vamos a venir a disfrutar de todo no podía creer yo algo muy espectacular ajá de venir a esta torre es que está bien bonito aquí va es la de Londres la infraestructura que viene es todo todos tenemos que venir a un solo país y visitar bastantes países como España Alemania ajá ok también por lo menos uno crece si no tiene la oportunidad de viajar otros países uno viene acá y ya tiene una idea y ya tiene una idea de cómo es la infraestructura ayah ahorita si le da un poco de aire a los de Parque Castea ajá para eso bastante va a estar cerca la temática es bastante similar bueno no se conoce tanta cultura sino que la infraestructura más o menos le dan una apariencia como son las casas de ese tipo de colores que le he dicho yo a la vez y que puede pintar la la sala por ejemplo ese tipo de pero así ve como que es como combinación pero es como esponjado lo hacen así no me recuerdo cómo se llama ese tipo de pintura por eso vaya por ejemplo la bola que de blanca con negro verdad la sala por eso la que de blanco con negro previamente con tanta dedicación a hacer aquí como la maratón que usted dijo y de dos personas y como turnando que se van por todo estos juegos y pasar por todo esto hasta llegar a la final de los juegos que posiblemente podemos hacer allá pero esto lo excelso el sensor que tiene que ver con esto recuerde si a mí me toca la nadie de pareja oía a don pey a la alejandra imagínense perdería por no pasar por eso lo que pasó el juego ya quedó de lo mismo que no está diciendo que sea como retos pues de que el que tenga el balón no 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 tiene nada que ver con eso que no lo subimos sí qué rara es que a mí me trae eso cuando me están apresurando y yo me siento como asofocada y no sé si quisiera probar este niño yo con el bungee supiera estar me quedó un avión me quiero tirar yo pero no lo hay para que no fuéramos y le escribía tenía tiempo de escribir me dijo ahorita ya no vive en salvador no se vive aquí cerca de israel me dijeron allá también nos vamos a hacer huepe más que no aquí huepe más la ayuda si también en salvador también en salvador pero sin el paracaídas te puedes tirar también se supone buscando comida andamos ay que fíjese que queríamos una pauleta si yo también y me prestara pero usted no va a querer usted no no y mi proceso no no comamos primero y después yo abuelada aquí a un general hola si el agua yovida es natural si no 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 artificial yo ando hablando es medio raro con la voz porque ando medio rompa yo te juro que me duele esas cosas ellos son de cemento o son aparato no cemento o broma camarón equivocándose con los bolados de cemento yo digo que son varas porque hay un grado que bonito se murió no 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 es cuando es cuando voy a hacer mi casa y cuando ya sea la decoración la inauguración es decir pero conocer la inauguración o sea que has pensado invitarnos nosotros pero así sinceramente va porque si tu casa va a ser mega wow la inauguración tiene que ser mega wow cuando ya empezamos lo de la casa y yo también en la casa y yo me recuerdo que vamos a hacer ves y que como los cocineros de ya de falca dicen que un día tal vez llegan y quieren cocinar para y y en el salvador hubieran llegado los cocineros de faez que hacer la comida y 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 solo falta que no hayan dado a paz y aquí no hay la carne ahí está y ni se da cuenta uno que se va a restaurar ahí le estaban hablando para que baile suena como un viejito va a grabar del otro hola toma la escuela vamos a grabar del restaurante arriba le he hecho el collo le he hecho el collo le he hecho el collo lo sacaron por fin lo sacaron Le he hecho el collo Maio ¡Sí! ¡Vuera, vuela! ¡Vueva, guagua! ¡Vueva, vuela, vueltas! ¡Veva, chefe! ¡Eso sentamos bien! ¡Vueva, vuela! ¡Vueva! ¡Baila el punta! ¡Punta, punta, punta! ¡Punta! ¡Vamos a la carcadera! ¡Bien! ¡Fue un clórico! ¡No se lo olvidamos! ¡Vamos bailando a la niña! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Torino! ¡Sí! ¡El Torino, Torino! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! Llegamos, chicos. Vamos a ver qué hay que hay. Baila Flórico. 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 Aquí se ve animalas y algo. ¡Bugo de Chicharrón! Esto si queríamos nosotros Bebú, mire, lomito, pescado Sopa, ave Hay postres Hay boñuelos Está rico Quieren tocar el carbonero que es de El Salvador Oh, de verdad Soy carbonero que vengo Esa es la puerta esta bicha